Es un héroe, el héroe, aunque aún no sea. Es un héroe, el héroe, aunque aún no sea. Es un héroe, el héroe, aunque aún no sea. Es un héroe, el héroe, aunque aún no sea. Es un héroe, el héroe, aunque aún no sea. Es un héroe, aunque aún no sea. Aquí en El Salvador hay talento. Que quede claro. ¿Cuándo yo?